Todos bienvenidos, en nombre del diputado César Camacho, vamos a dar inicios a la segunda mesa de trabajo de este Seminario Internacional, Fuentes Históricas de la Constitución Política de 1917. La mesa segunda, que es la que hoy nos reúne, se refiere a la Constitución, Independencia y Derechos del Hombre. Está con nosotros hoy un grupo muy selecto de juristas que nos hablarán de distintos temas, acerca de estos temas, de esas temáticas, perdón. En primer lugar, voy a presentar al maestro Héctor Benito Morales. El maestro Héctor Benito Morales es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Ha impartido distintos cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México, como Teoría General del Derecho, Teoría Económica, Derecho Económico, Políticas Públicas y Finanzas. Es autor de diversos artículos y coautor en diversas publicaciones, entre ellas, la obra conmemorativa del Centenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Facultad de Derecho y ha sido ponente en diversos seminarios. Sin más preámbulos, maestro Benito, por favor. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. algunas reflexiones respecto de una de las fuentes, al lado de los destacados ponentes, la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, la doctora Margarita Palomino Guerrero, el doctor Ricardo Méndez Silva, el maestro José Luis Camacho Vargas, a quienes saludo con afecto. Entremos en materia rápidamente, me dicen que el tiempo es muy acotado, de modo tal que trataré de sacar el mayor provecho. Al cumplirse el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 que nos rige, resulta muy conveniente abrir espacios de análisis con perspectiva integral, como es este seminario, para identificar con claridad aquellos puntos de contacto o influencia entre las importantes aportaciones jurídico-políticas y económicas propias del siglo XIX, desde luego contextualizadas históricamente, y nuestra vigente ley fundamental, en particular en este caso concreto que nos ocupa o que nos ocupará unos minutos, referidos a la etapa conocida como de reforma, que se desarrolló entre 1855 y 1863, abarcando los gobiernos de Juan N. Álvarez, Ignacio Comunfort, Benito Juárez y considerando como punto final de la reforma al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y diré más adelante por qué. De entrada, consideramos que al iniciar el periodo propiamente de reforma, confluyen en su fase final la Revolución de Ayutla y en su fase inicial, la Guerra de Tres Años, que puede entenderse como continuación de la primera. Periodo de reforma en el que se enriqueció el sistema jurídico mexicano, precisamente con las leyes de reforma, que en buena parte se incorporaron formalmente con Lerdo de Tejada a la Constitución de 1857, contribuyendo decisivamente a la construcción del México moderno. En esto radica precisamente el gran acierto de este evento y de aquí la razón para felicitar a los distinguidos organizadores. Veamos un poco de antecedentes de nuestro tema. La gestación de las leyes de reforma se sitúa en un entorno internacional, caracterizado por la lenta implantación del capitalismo a nivel mundial, al que México, por cierto, llega con retraso, por efecto del manejo virreinal de la economía para beneficio único de España, llevando como marco en el ámbito interno un clima de inestabilidad política y económica, vinculado a la sangrienta guerra de reforma, que tuvo lugar del 17 de diciembre de 1857 al primero de enero de 1861. Movimiento armado que culminaría con la entrada de Benito Juárez a la capital, después de que recorrió algunos estados de la república con su gobierno y que representaría un intento más del ejército y del clero católico para implantar en defensa de sus intereses una monarquía que mantuviera sus privilegios y los acrecentara. Conviene precisar que las leyes de reforma forman parte importante del perfil jurídico nacional, no siempre reconocidas con la importancia que les corresponde, que resulta de aspiraciones, principios y propuestas emanados del movimiento de independencia de 1810 y de la guerra de tres años, que se fortalece en la revolución mexicana de 1910 y se funden y concretizan primero en la constitución de 1857, después en la constitución de 1917. De suerte que en este largo, azaroso y complejo proceso jurídico político, habría que reconocer que nuestra tradición jurídica no podría explicarse sin la destacada contribución secularizante de los liberales, que afloró precisamente en las llamadas leyes de reforma, que se expresa en diversas leyes o decretos, cuyos efectos o influencias se extenderían hasta el movimiento revolucionario de 1910 y su consecuencia inmediata, que es el constitucionalismo social resultante de la Carta Magna de Querétaro. El periodo de reforma es el escenario de institucionalización del Estado mexicano, que acontece al fragor del debate y confrontaciones armadas entre liberales y conservadores, o si se quiere, entre federalismo y centralismo, posiciones opuestas que los moderados buscaban atemperar mediando entre esos extremos, sin que esta lucha por el poder político, orientada a la defensa de intereses de clase o de grupo, representara la solución que de manera integral resolviera la compleja realidad imperante en México, ya que entre las diversas necesidades que existían estaban, entre otras, de inicio y urgente atención, la de unificación del país ante la amenaza de separación de algunos estados, a pesar de que tiempo atrás y para prevenir este desafío, se había adoptado el federalismo con la constitución de 1824, que los conservadores desconocieron. A pesar del rechazo a este ordenamiento constitucional, hacia 1833, el liberalismo mexicano parecía avanzar con las reformas impulsadas por Valentín Gómez Farías, a pesar de ser presidente sustituto de Antonio López de Santana, de tendencia conservadora. Aunque al implantarse el régimen centralista con las siete leyes, la primera promulgada en diciembre de 1835, la segunda en abril de 1836 y las cinco restantes en diciembre de ese mismo año, la corriente conservadora retomó con Anastasio Bustamante el control que se extendió hasta 1841. El sistema constitucional centralista de 1836, siguiendo a Mijango, a Mijango y González, generó resultados imprevistos y contraproducentes, pero dio a los grupos conservadores y moderados la posibilidad de dominar la estructura de gobierno, excluyendo a los liberales puros, ya que los constituyentes conservadores pensaron que alejar a la oposición de la vida institucional pondría fin a la anarquía reinante hasta entonces. Lo previsible era, ante esa situación, que los liberales de Gómez Farías optaran por combatir al nuevo gobierno y lo hicieron persistentemente. El liberalismo, por tanto y por efecto de este proceso, perdió participación en el gobierno con gran disgusto de varios estados que simpatizaban con el federalismo. A pesar de las oposiciones liberales prevalecientes, en 1843 las bases orgánicas darían continuidad al centralismo conservador, hasta que en 1847, a consecuencia de sus errores, abusos e ineficiencias, de no encontrar la forma de incentivar la recuperación de la economía nacional y del incremento de la corrupción, se impone de nueva cuenta el federalismo con el restablecimiento de la constitución de 1824, pero sin que los liberales alcanzaran el control suficiente para asegurar su consolidación o permanencia en el gobierno, ya que la dictadura de Santana reapareció en abril de 1853 y permaneció hasta agosto de 1855, caracterizada por la represión y la excesiva carga tributaria que grababa hasta los artículos más necesarios, que empeoró a consecuencia de la guerra de 1848, cuyo costo, señala Manuel González Sorpresa, se repartía entre estados y población a través de impuestos y la imposición de contingentes que no eran sino aportaciones económicas de los estados a la federación. Se trata, en suma, de un periodo de incertidumbre y continuos vaivenes, de quebranto económico, con derrotas y victorias parciales de liberales o de conservadores, de integración de las ideas que fueron surgiendo, adaptándose y articulándose entre sí al ser confrontados con la realidad, de cambios constantes en la presidencia del país, de privilegios y excesos en beneficio de la clase aristocrática, del clero o del ejército y de algunos sectores de la burguesía oligárquica, pero también de plena definición y clara diferenciación entre liberales y conservadores. Veamos un poco respecto del movimiento y guerra de reforma. El panorama antes descrito es la antesala de la reforma, que explica el motivo de la guerra y de las leyes de reforma, ya que, por una parte, la guerra de tres años llevaba implícita la idea de que las acciones de los liberales que la promovían, no sólo buscarían la protección de las instituciones, como de manera repetida se estilaba decir, sino su mejora, su transformación o cambio, para impulsar y consolidar las transformaciones radicales necesarias que hicieran posible el retroceso. El descontento generalizado derivado de la funesta dictadura de Santana, respaldó y justificó la actuación de los liberales en su contra, pues con el liberalismo, los mexicanos esperaban ver las ideas de renovación y cambio para beneficio del país. A causa de este descontento, para 1854 ya se registraban numerosas rebeliones que precedieron a la guerra de reforma, como es la revolución de Ayutla, que surge en el estado de Guerrero, encabezada principalmente por Florencio Villarreal, Juan N. Álvarez e Ignacio Comunfort, de gran trascendencia e impacto, no sólo contra el dictador, sino frente al conservadurismo en general, que haría de la reforma un movimiento muy importante de efectos difusos, no siempre valorado en su exacta dimensión, que marcaría el comienzo de una época de transición política, económica y social en la historia del país. Y por la otra, porque las leyes de reforma eran el instrumento liberal de secularización indispensable, para separar en definitiva al estado de la injerencia clerical respecto del ejercicio de las funciones y atribuciones estatales, en el proceso histórico de institucionalización del estado de derecho. La rebelión liberal contra la dictadura de Santana, cobró forma con el plan de Ayutla, de primero de marzo de 1854, y se extendió por diversas partes del país, culminando satisfactoriamente en octubre de 1857, asumiendo Juan N. Álvarez la presidencia de forma interina. El nuevo presidente retomó el cauce liberal, incluyendo en su gabinete a Melchor Ocampo, Benito Juárez, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort, y convocó a un congreso. En diciembre de ese mismo año, Juan N. Álvarez renunció y dejó a Ignacio Comonfort como responsable de la presidencia del país. El congreso extraordinario convocado se reunió dos meses después en la Ciudad de México, en febrero de 1856, y un año más tarde, el 5 de febrero de 1857, se aprobó la nueva constitución, la cual tuvo vigencia con algunas reformas hasta el año de 1917. Como se sabe, los conservadores desconocieron al gobierno y a la nueva constitución, con el plan de Tacubaya, el cual dio inicio precisamente a la guerra de reforma. El balance está aquí expuesto, que comprende ajustadamente la complicada trayectoria constitucional y la situación socioeconómica de la primera mitad del siglo XIX, nos acerca al porqué de la promulgación en este periodo de una serie de leyes y decretos, conocida como leyes de reforma, promulgados entre 1859 y 1863, en el transcurso de diferentes gobiernos, integrada por distintas leyes y numerosos decretos, cuyo objeto e impacto resultaron múltiples, ya que impactaron en diferentes áreas productivas y estratos de la sociedad. En lo político, a lograr la separación Estado-Iglesia con un número importante de consecuencias que afectaban el poder del clero, así como la laicidad del Estado, ambas en busca de la estabilidad política y de la plena instauración del Estado como ente soberano. En lo económico, a incorporar a la actividad económica para reactivarla, los bienes de manos muertas administrados por el clero hasta entonces en la improductividad y para generar ingresos para las arcas públicas, para la atención de las numerosas necesidades colectivas insatisfechas y del pago de la deuda que crecía y se hacía impagable y en lo jurídico, a institucionalizar las reformas por vía legislativa para evitar retrocesos e implantar el imperio de la ley, así como en lo social, a evitar desigualdades, aunque fuera sólo en lo formal, a proteger las libertades de propiedad, expresión y pensamiento, creencia, trabajo y tránsito y para acabar con las discriminaciones y arbitrariedades que prevalecían en perjuicio de la mayoría de la población. Todo ello en lo interno, como condiciones necesarias para avanzar hacia el desarrollo del país y en el orden internacional para que México pudiera integrarse a la economía mundial. Veamos un poquito más de las leyes de reforma. La promulgación de las leyes de reforma se inicia en plena guerra de tres años con un manifiesto, un manifiesto a la nación dado a conocer por Benito Juárez en Veracruz, en razón de que su gobierno era itinerante. El 7 de julio de 1859, en el que señalaba algunas medidas para poner un término definitivo a esta guerra sangriente y fratricida que una parte del clero estaba fomentando por sólo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, entre otras, adoptar como regla general invariable la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos y declarar que habían sido y son propiedad de la nación todos los bienes que administraba el clero secular y regular con distintos o diversos títulos. A partir del manifiesto, instrumentados sus propósitos en orden cronológico, destacan las siguientes leyes que vamos a comentar a ustedes, distribuidos por los gobiernos de la época. Ese fue el hilo conductor que decidí elegir. Primero empezaríamos por hablar de lo que ocurrió en el gobierno de Juan N. Álvarez. En el transcurso del gobierno de este presidente, se aprobaron la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios y la Ley La Fragua o Ley de Libertad de Imprenta. La primera, también conocida como Ley Juárez, promulgada por Benito Juárez, entonces Secretario de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, el 23 de noviembre de 1855. Fue la primigenia de las leyes de reforma, mediante la cual el Estado asume la función jurisdiccional que por definición le corresponde, terminando con los tribunales especiales, suprimiendo los fueros militares y religiosos en materia civil, a efecto de que militares y religiosos pudieran ser enjuiciados por tribunales públicos, aunque los tribunales especiales todavía subsistieron sólo para la materia penal. Esta ley fue rechazada desde luego por los obispos y arzobispos de México y criticada duramente por los conservadores. La segunda, que se conoce como Ley La Fragua o Ley de Libertad de Imprenta, fue promulgada por José María La Fragua, federalista moderado que fungía como secretario de Relaciones Exteriores e Interiores de la época, el 28 de diciembre de 1855. Esta ley, según se registra históricamente, provenía de un proyecto de decreto que La Fragua encontró en el Senado y que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en 1845, que había sido fruto de una larga discusión en el Congreso 1844-45. Contenía dos ideas esenciales para la libertad de imprenta. Por un lado, el juicio por jurados y por otro, las reglas que impidieran a los ciudadanos abusar de esta preciosa garantía. Gobierno de Ignacio Comunfort. Durante este gobierno, Ignacio Comunfort, presidente interino de la República, de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857, tras la renuncia de Juan N. Álvarez y también presidente constitucional del 1 al 17 de diciembre de 1857. Durante este periodo, se promulgaron la Ley Lerdo, la Ley del Registro Civil, la Ley Iglesias, así como varios decretos encaminados a regular aspectos específicos relacionados con las potestades religiosas, como son el decreto que suprimió la coacción civil de los votos religiosos, promulgado el 26 de abril de 1856, o el decreto que suprimió la Compañía de Jesús en México, promulgado el 5 de junio de 1856. La Ley Lerdo, o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, que fue promulgada el 25 de junio de 1856, elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, es una de las leyes más representativas del movimiento de reforma, pues procuraba la incorporación de los bienes en manos del clero a la actividad económica, considerando, decía la ley, que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y el engrandecimiento de la nación, era la falta de movimiento o de libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública. En el artículo 1, la ley señala los bienes que debían ser desamortizados, y eran todas las incas rústicas y urbanas que tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la República, especificando en su artículo 3, que bajo el nombre de corporación se comprendería todas las comunidades religiosas de ambos sexos, cofradías, archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y en general todo establecimiento o fundación que tuviera el carácter de duración perpetua e indefinida. Esto significaba que la ley se refería al fuero clerical, pero a la vez a diversos tipos de corporaciones que tuvieran como características las de ser perpetuas e indefinidas. La ley establecía que esos bienes se adjudicarían en propiedad a quienes las tuvieran arrendadas por el valor correspondiente a la renta que pagaban, calculada como rédito al 6 por ciento anual. De la aplicación de esta ley, resultó la recuperación de importantes extensiones de las tierras que se encontraban en manos del clero, por ahí encontramos un dato que parece que eran cuatro quintas partes de la propiedad inmueble, para que veamos qué importante era la superficie de tierras que tenía en sus manos el clero, aunque al ser subastadas, aunque al ser subastadas a extranjeros y nacionales, sin el control adecuado se propició la concentración de la riqueza de bienes raíces en pocos individuos, desvirtuándose el propósito original de la ley de movimiento o libre circulación de la propiedad inmueble, dando lugar al latifundio. Las leyes de reforma no sólo visualizaron la necesidad de legislar para separar las potestades políticas y religiosas en cuanto a la tierra, sino también por lo que respecta a las personas, que era un espacio social de alta injerencia del clero, que le reportaba importantes recursos. La ley del registro civil, promulgada también por Common Ford el 27 de enero de 1857, fue el instrumento que los liberales utilizaron para tales efectos, pues estableció la obligatoriedad de todos los habitantes de la república a inscribirse en el registro civil. A este ordenamiento siguió más tarde la ley orgánica del registro civil, que ya no corresponde al periodo de Ignacio Common Ford, pues fue promulgada durante el gobierno interino de Benito Juárez, el 28 de julio de 1859, que nos permitimos incluir aquí por su relación directa con la ley anterior. Finalmente, la ley iglesias o ley sobre derechos y obvenciones parroquiales, promulgada el 11 de abril de 1857, obra de José María Iglesias y una de las más importantes leyes de reforma, mediante la cual se prohibió el cobro de derechos, obvenciones parroquiales y diezmo a las clases pobres, ya que su objeto era señalar los aranceles para el cobro de los servicios religiosos que imponía abusivamente los clérigos. Se buscaba además que los pobres no pagaran nada por los servicios religiosos del bautismo, matrimonio, entierros y amonestaciones. Durante la presidencia de Benito Juárez, periodo de mayor avance liberal, se expidieron las leyes y decretos de mayor repercusión en el propósito de alcanzar la institucionalización jurídico-económica de la separación Estado-Iglesia y la consolidación de la soberanía estatal, como son la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley de matrimonio civil y la ley sobre libertad de cultos, así como numerosos e importantes decretos. De igual modo, habrá que agregar, como en los casos anteriores, un decreto que nos llama la atención, que fue el decreto por el que quedaron secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia, que eran administrados por instancias eclesiásticas y el decreto que declaró extinguidos en toda la República los claustros y conventos. Bueno, creo que he llegado a mi tiempo y diríamos entonces finalmente que al movimiento de reforma y sus leyes, debemos además de la consolidación de la personalidad político-soberana del Estado, producto de la independencia y la separación de Iglesia, Estado-Iglesia, la definición del perfil de un sistema jurídico-económico para el país al acotar no sólo el enorme poder político, sino también el económico, que concentraba la Iglesia Católica, sobre todo en materia de propiedad y tenencia de la tierra. Tanto el gobierno como el legislativo de mayoría liberal radical, eran conscientes de que liberalizando la propiedad amortizada, contribuiría a la secularización de la sociedad. Les agradezco su atención, por mi parte es todo. Muchas gracias, maestro Benito Morales. Ahora tiene el uso de la palabra el maestro José Luis Camacho. Permítanme antes leerles una semblanza curricular. El maestro José Luis Camacho Vargas es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, licenciado en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de Teoría General del Derecho en la Universidad Hispanoamericana, la Universidad Latina y el Instituto Politécnico Nacional. Conferencista en la maestría… perdón, sí, me pide el maestro que abrevies su larga historia curricular. Adelante, maestro.